Y aunque me baila tanto, siempre quiero más. Nueva prueba que conecta a Teenie, esto es el con Rodrigo de Paúl. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Los fans de Teenie estallarían a través de redes sociales señalando que ambas partes lucirán la misma remera en diferentes ocasiones. El supuesto romance entre Teenie y Rodrigo de Paúl sigue dando bastante de que hablar. Si bien sus protagonistas han negado a conocerse, los rumores no paran de crecer y los fans lo siguen prácticamente a cualquier parte que va. Y finalmente volvieron a encontrar una nueva coincidencia con iría a ambas partes, el futbolista y la cantante argentina. Esta vez era la camiseta o remera del famoso futbolista a lo que volvió a aparecer, que estaba vinculado sentimentalmente. Siendo así el domingo pasado que Rodrigo de Paúl subió una foto a su cuenta de Instagram con un look bastante casual. Está junto al futbolista Ángel Correa, compartiendo así un mate, una bebida típica de Argentina. Rápidamente los seguidores de ambas partes recordarán que cuando la cantante visitaría a Ibai Llanos en España, un famoso streamer. Tenía exactamente la misma camisa o remera que actualmente tiene el futbolista en esta misma caption. Un dato no menor de esta misma prenda de ropa es que tiene la ilusión las mangas exageradamente grandes, lo cual da a ver que realmente no es su talla. Y como puedes imaginar, en la foto de Rodrigo de Paúl la camiseta le queda bastante bien, por lo cual no hay que ser un genio para ver dónde se conecta todo esto. Que la camiseta es de Rodrigo de Paúl, y por algún casual del destino la cantante la tendría. Siendo esta manera que la escogería para visitar a Ibai Llanos y finalmente hacer un en vivo juntos a través de Twitch. Las versiones de romance comenzarían cuando Timmy estaría en el Wanda Metropolitano Stereo, alentando al Atlético Madrid. Club en el cual Rodrigo de Paúl juega, y hay incluso Carla Pereira, la esposa del Cholo Simone, subiendo foto con la famosa artista en este mismo evento. Sin embargo la verdad todavía está bastante difusa, pues hay que recordar que la cantante participaría en el Festival de Villa María, para esta manera entregar una rueda de prensa. Confesando cuál es su situación sentimental actual, luego de que un periodista le preguntara directamente su vínculo con Sebastián Yatra, su expareja. No estamos, tenemos una muy linda relación, han pasado muchas cosas desde que nos conocemos, hace ya 5 o 6 años, y hemos vivido un montón de cosas, hay un montón de cariño, pero en este momento estoy soltera, esta es la verdad. Sin embargo las expectativas son aún mayores, sobre todo cuando se encuentra estos mismos datos, como el que te mencioné de esta misma playera, que a Rodrigo le queda bastante normal. Menos que a la cantante le queda exageradamente grande, lo que da a entender que no es su talla en lo más mínimo, y aunque sí es bastante posible que la cantante tenga una playera exactamente igual, y curiosamente que sea literalmente bastante grande para ella. Esta enorme casualidad, así que realmente funuzamos el ceño, al pensar que realmente no es una casualidad. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Crees que realmente la playera que tiene Tine Stoessel, y la que parece Rodrigo de Paúl recientemente es la misma? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Tine Stoessel, y lo que pasa constantemente con ella. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento que pasa con la gran cantante argentina, compositora y cantante de temas como Bar. Así que ¿qué esperas? Suscríbete de una vez, y activa la campanita de notificaciones, para que así no te pierdas nada de nada. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. Chau. Chau.